Atrabancando A mi la mujer me pega porque lo voy a negar cuantos habrán por ahí que le está pasando igual Atrabancando viene, Atrabancando va, no vengas con ese cuento que yo te conozco ya A mi me dan con la escoba y el palo de trafiara, me pegan ya tantos golpes que no puedo caminar Atrabancando viene, Atrabancando va, no vengas con ese cuento que yo te conozco ya A veces salgo corriendo porque me toca fregar y los vecinos me gritan, te vuelven a Atrabancar Atrabancando 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 mi nena, mi nena linda mira como estoy gozando Atrabancando Atrabancando aunque me dan con la escoba yo aquí sí sigo bailando Atrabancando 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 esta orquesta sublime la gérrimo está tocando Atrabancando 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 Atrancando hoy, atrancando estoy Atrancando, atrancando, atrancando Atrancando